Un muerto y cuantiosas pérdidas y daños materiales es el saldo de un accidente registrado en la carretera federal Tuxpan-Tampico, a 200 metros del centro de acopio lechero en Tampico Alto. El choque fatal se registró aproximadamente a las 9 horas con 50 minutos de este día, entre un trailer y un vehículo particular, en el cual perdió la vida el tripulante del vehículo tipo Hyundai Atos de color verde con placas del estado de Veracruz. El ahora oxiso fue identificado como Jonathan N., de 23 años, residente de la comunidad del Sauce del municipio de Tampico Alto. El trailer, de color blanco con caja metálica, quedó con las llantas hacia arriba en un barranco a un costado de la carretera, resultando ileso el chofer, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Al lugar arribaron tres ambulancias de la Cruz Roja, elementos de la Sedena Fuerza Civil y Personal de Protección Civil de Tampico Alto, quienes se encargaron de dar vialidad mientras llegaba el personal del servicio médico forense y de periciales de pánuco para realizar el levantamiento del cuerpo. Noticieros Canal 26.